El cantante de música vallenata El urumitero silvestre Dangón recibió un fuerte golpe en la cabeza en uno de sus conciertos Al parecer, uno de los asistentes a uno de sus conciertos le lanzó una piedra Mientras el artista estaba interpretando canciones Dangón suspendió por varios minutos su show para enviarle un mensaje a quien lo agredió desde el público Tú no vas a poder dormir tranquilo hoy porque tu cargo de conciencia es más fuerte que el golpe que me diste Yo seguiré mi camino cantando, aprendiendo y disfrutando de la vida Aquí es donde yo controlo la soberbia Es aquí donde Dios me dice, tú eres más que un golpe Si quieres me tiras otra, vuelve y tíramela Expresó el cantante Quien se vio notablemente afectado por la situación Hasta la fecha se desconoce quién le había arrojado la piedra al cantante Sin embargo, el artista siguió con su show Hay que recordar que meses atrás, el acordeonero de la cantante Ana del Castillo recibió un botellazo También en su cara exactamente en la frente Mientras se encontraba en un concierto Con este caso y el de Silvestre Dangón ya son varios de los que se han presentado Con esto me despido, espero tengan un resto de día feliz y en paz No olvides suscribirte a mi canal Daya TV Y te mantendré informado con las noticias más recientes